Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, estamos totalmente en vivo desde la página en internet de YouTube, si usted nos está viendo más adelante compartiremos la transmisión, estoy acompañado con una gran amiga, Sonny, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alex, muy buenas noches, un placer estar otra vez aquí contigo compartiendo, no se puede decir que micrófonos, pero sí compartiendo contigo con mucho gusto una transmisión en vivo. Claro que sí, aquí tengo mi micrófono, compartimos micrófono, pero bueno, no en presencial más bien, ¿no? Oye, qué gusto volver, lo que pasa es que ya tiene rato que no habíamos hecho este programa, y la verdad es que ya requeríamos darle salida a la información, recordemos que estábamos transmitiendo este programa en otra plataforma, sin embargo, pues bueno, ya no se pudo debido a que empezó lo del coronavirus, entonces no pudimos hacerlo de forma presencial, es por eso que nos conectamos de forma, pues, externa, y es así como llevamos a cabo este programa, el cual pues tiene como fin a vida, dale salida a las noticias de prensa, las noticias por donde espectáculo, las cuales en un momento más Sonny les va a comentar, pues empezamos Sonny, a ver qué tenemos, cuéntame, de qué vamos a chismear, dime. Así es, Alex, como bien lo dices, ya este programa era presentado por otra plataforma, y bueno, debido a la, ahora sí a la situación mundial que se está viviendo, ya no se pudo continuar, pero aquí estamos de nuevo, ahora sí a través de internet, esperemos a dar a su agrado, pero Alex, hay que continuar otra vez con, ligeras, con los chismes, porque más que nada son las notas más recientes de esta actividad. Muy bien, cuéntame, ¿qué hay por ahí? ¿Qué tienes de primera mano? ¿Qué hay? Pues hay muchas notas, una de las principales es que se sabía que ya la bebita de la conductora de Rincón nació hace unos días, y bueno, actualmente, el día de ayer ya la había conocido, no conocía el programa de Televisa, que era el chisme. ¿En Televisa? ¿Mández? ¿En Televisa? En Televisa, en Hoy. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Es que, bueno, sí, sí recuerdo que tenía Rincón, salió en Televisa, pero pues lo ubico, ya tiene tiempo, ¿no? Lo del mundial de 2018 en TV Azteca, en Venga la Alegría, y pues de momento salió, ¿no? Pero sígueme diciendo, perdón, te interrumpí. Ah, no, no te preocupes, la pequeña se llama Amelia, hay que recordar que es de hermana menor porque tiene un hermanito que se llama Patricio. Ok, sí, es verdad, ella ya era casada, y por eso te digo, cuando venían los programas del mundial, ella fue ahí a Rusia, en el espacio deportivo, ella compartía micrófonos con Luis García y Martinoli, y luego sacaba partes de su vida privada, ya salía su esposo, obviamente su chavo, ¿no? Me imagino que se quedó en México en ese entonces, estaba más chico, pero pues oye, qué sorpresa que ahora ya esta conductora pues vuelve a ser mamá. Qué importante, ¿no? Para ella, en este caso, una mujer de familia, es raro que esto suceda, ¿no? Que exista tanta estabilidad en el medio, en este caso, en esta pareja, porque se ve que el señor, su marido, entiende bien aquí a la doña, le da chance de ir a hacer su programa. Bueno, no sé, ¿no? Pero yo creo que, pues hay buena comunicación, no sé, hay muy buena química entre ellos, y pues considero que ahorita esta noticia que se da, pues bueno, es algo positivo para ellos, sin embargo, raro también que compartan sus cuestiones íntimas, ¿no? Y sobre todo en televisión, no sé si también esa sea la forma de manejarse, ¿tú qué opinas? Sí, comparto un poco más de su vida, porque meses anteriores, lo que fue precisamente en la fecha de Halloween, ella pintó su pancita en forma de una pelota de básquetbol, su hijo estuvo disfrazado, no recuerdo bien si fue de Frankenstein o de vampirito, y dijo que para ella era un momento muy importante y también una manera muy bonita de compartir su embarazo ante todos sus seguidores. Exacto, y fíjate que, bueno, no la recuerdo, sí, sí, recuerdo, digo, me viene a la mente ya cuando salió en Televisa, y también en hoy, porque salió en alguna, en algún momento salió en hoy, no muy seguido, en el programa hoy, pero sí estuvo con los conductores principales, y pues creo que es de las personas que deben tener oportunidad, porque es una, una chica muy, muy carismática, no tiene la sangre pesada, no es metida a fuerza, así como Andrés Calona, por ejemplo, ¿no? Que es, digo, en paz descanse, ¿no? La, la, la productora de hoy, pero pues era su, su, su familiar, ¿no? Y la verdad es que, pues, digo, yo lo particularmente ni a trancados me entra esa pobre chica, digo, no me ha hecho nada, pero, eh, se ven, ¿no? Digo, pues, sí, esa es mi opinión, eh, sin embargo, pues, así lo veo, y, y fíjate que ella es tan natural, y, y ciertamente tan relajada, que por eso me cae muy bien, eh, con respecto a eso, pues, ojalá y, y, y pueda próximamente regresar, bueno, después de la cuarentena, no pueda regresar a trabajar, pueda seguir en el papel de conducción, o inclusive le den su programa, porque la verdad tiene, tiene recursos la chica, eh. Sí, la verdad es una chica muy agradable, bueno, acerca de su regreso, todavía no se sabe si vaya a regresar, hija, después de la cuarentena, o se tome algunos meses para también disfrutar de sus pequeños. Definitivo. Muy bien, mi estimada Sony, con respecto a eso, ¿qué más noticias tienes? Cuéntanos. Este, fíjate que hay un rumor que anda sonando muy fuerte sobre la salud de un actor, la verdad, bueno, para nosotras las chicas que no son muy buenos, ¿no? Estamos hablando de Fernando Colunga, y es que mucho se ha rumorado acerca de que tiene cáncer. Tiene cáncer, bueno, es un rumor, ¿no? Digo, como si me sacaste, me agarraste fuera de línea, Fernando Colunga, un rumor de que tiene cáncer, bueno, ojalá y se quede un rumor, porque la verdad que el cáncer es una enfermedad terrible, una enfermedad muy difícil de superar, si hay quien lo ha superado, hay quienes, desafortunadamente no lo han logrado, o no lo logran, pero, oye, Fernando Colunga, un tipo de, digo, muy allá del atractivo físico, de lo bien parecido que es, pero pues un tipo de gimnasio, ¿no? Un tipo muy fuerte, un tipo, bueno, físicamente se ve, esperemos también mentalmente, oye, pues qué, qué mal, ¿no? Ojalá y esto no sea confirmado. Este, precisamente, que estás tocando el tema de su físico, es precisamente el rumor, él ya aclaró esa, ese rumor, dijo que no es cierto, que él se encuentra muy bien de salud, pero que ese rumor surgió debido a que próximamente, este, está por estrenarse una novela, que es en Telemundo, que se llama El Santo Patrono, él hace precisamente el papel de Santo Patrono de, de, ay, si me fue el nombre, ya hace rato te lo acabo de decir. No te preocupes. Sí, fíjate que, ajá, El Santo Malverde, y mira que, este, no le agarró mucho parecido, pero en Telemundo les están dando mucha oportunidad, porque hay, existe una línea, pues de, de, ciertamente de, por así decirlo, de, de novelas con temática política, con temática de, de, de crimen, todo esto, y, pues la verdad es que al público de Estados Unidos le gusta mucho esto, porque la, recordemos que, que ya que, que le, que le dieron gusto al público de Estados Unidos, esas, esas novelas, esas series llegan a México, ha sido el caso de muchas de ellas, ¿no? En este caso, este, el Señor de los Cielos, bueno, algunas otras, ¿no? El Señor de los Cielos, etcétera, eh, o, o algunas otras producciones, inclusive que no son de Telemundo, pero de ese tipo es el giro que ellos manejan. Oye, oye, qué bien que le hayan dado la oportunidad, y te digo, ojalá y eso realmente sea un rumor, porque, pues, es un buena, bueno, fuera de que sea un buen actor que nos caiga, pues es un ser humano, se ve un tipo dedicado al gimnasio, el físico lo, lo muestra, y, pues, como actor a mí, la, bueno, sí, lo, lo recuerdo desde muy chavo, ¿no? Este, protagonizando con Talía alguna novela, pero más adelante, eh, pues su trabajo fue tomando forma, ¿no? En algunas otras novelas de época, eh, recordemos la repetición, había una novela que, que él, este, graba, eh, donde él, eh, realiza el papel de secretario, se me olvidó el nombre, este, sale con, con esta chica que, que hizo la señora Acero, este, y la verdad es que, pues, ahí su actuación ya empieza a dar de sí, ¿no? Ya pueda, se ve que es un tipo que, que ya, que se ve estudiado, se ve, para la actuación que tiene, ya no se ve tan fingido, bueno, recordemos que antes iniciaba, y se veía ciertamente con pocas tablas y todo esto, pero creo que ha crecido en cuestión actoral, y por eso las oportunidades se le están dando, fuera de, inclusive ya, sabemos que ha hecho películas, ¿no? No sé si recuerdas algunas, también lo hemos visto en algunos otros, en algunas otras series, y me parece importante que, que su carrera crezca, pero no en base a rumores de enfermedad, ojalá y eso no sea cierto. Sí, y es que ese rumor, como, este, surgió, como bien lo mencionaste, debido a su físico, él tuvo que bajar de peso, y no hemos tenido un físico tan marcado como el que estamos acostumbrados a ver en distintas novelas, que la verdad es que, o sea, este, siempre se muestra luciendo cuerpazo, y el agro en supermercado, y los brazos, y todo, y ahorita, en este, en este, en este proyecto, en un monstruo específico, al que nos tiene acostumbrados, pues así surgió un rumor de que él tenía cáncer. Ya te vi, me acuerdo, por también, ¿sabes por qué también? Te voy a decir, aparte de esta novela, que te estaba diciendo hace un momento, perdón, ahí se cayó. Yo, ahí está, este, me acuerdo también de la novela de, este, Soy tu dueña, ¿me escuchas? Ahí seguimos, se cayó la, ahí estamos. ¿Con Lucero? La de Soy tu dueña, que fue parte de Televisa, sí, con Lucero, exactamente, y pues ahí también enseña cuerpazo y todo eso, pero ya sabemos que las novelas de Televisa manejan otro giro, entonces, pues, previamente, qué bueno que ya lo estén contratando por su talento y no por su físico. Mi estimada Sony, ¿qué otra nota tienes? Cuéntanos. A ver, ya que estamos hablando también de lo que es de Telemundo, de las novelas y todo, hay una novela que está protagonizando también Silvia Navarro, que ya se está presentando, esa novela ya está en cuenta al aire, y dio la sorpresa de, ¿tú quién crees que se apareció en la novela, en una actuación especial? ¿Quién se apareció en la novela de Silvia Navarro? Oye, porque la verdad es que es raro que eso pase, porque Silvia Navarro es una tremenda actriz y no permite mucha oportunidad de, de que estén a su lado como protagónico, bueno, como una participación especial, sí creo, ¿no? Pero no, ¿quién? Cuéntanos quién es la persona que apareció con Silvia Navarro en su novela. Sí, se han manejado ahorita como participación especial, todavía ya como que no se sabe si esta persona vaya a seguir apareciendo posteriormente, o nada más sea, digamos, muy despedida, ¿no? De la novela. Pues se presentó nada más, nada menos, que la chica dorada, este, Paulina Rubio. Igual la chica, bueno, pero qué papel interpretó, ¿no? Pues ahora sí se va a interpretarnos ella misma, como la gran cantante de pop que es ya de talla internacional. Y ella ahí en la novela hizo la participación que se encuentra en una de las radios móviles de Estados Unidos, en una rueda de prensa, cuya, esa radio, la productora ejecutiva es Silvia Navarro, el cual ahí se llama Loli. Ah, caray, oye, qué bien que den a Porto, bueno, sobre todo Silvia Navarro, porque es una mujer que rara vez trata de, desde que ella compartió una novela con Lucero, o iba a compartir, no mal recuerdo, con Lucero, y hubo muchos problemas. Recuerda esa novela, este, y ciertamente hubo muchísimos problemas porque, pues fuentes cercanas comentan que la señora Navarro, pues ciertamente es algo especial, tiene razón, o sea, su trabajo le ha costado, pero, pues considero que, que para que se, bueno, sobre todo, pues esa estrategia para que su novela tenga ciertamente rating es, 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 es productivo, ¿no? Y mira que te trae a Paulina Rubio y sobre todo dar la oportunidad, porque Paulina Rubio, la última vez que la recuerdo en alguna novela, pues creo que ya tiene más de 20 años, no sé si, recuerdo la de Baila Conmigo, ¿no? Ella salía también ahí, y sí, o sea, digo, no me voy a poder criticar, yo no sé, pero, pero sí considero que la actuación que tuvo, pues ciertamente era menor, era muy importante, también hizo una película, Paulina Rubio, imagínate, ¿no? Esas de, en, en, en los noventas cuando, cuando estaba de moda que, que Televicine les hacía películas a los, a los artistas, ¿no? Le hizo a Garibaldi, le hizo Magneto, le hizo a Paulina Rubio, eh, y bueno, pues una, una película en la cual, este, ella, ella precisamente tenía una participación, bueno, total, ¿no? Dentro de la película, eh, importante que, que esto sucede, y sobre todo que salga haciendo lo que sabe hacer, que es cantar, y pues que la parte de la actuación, pues sí la cuide mucho para que no la exhiban, ¿no? ¿No es así? ¿O tú qué opinas? Cuéntame. No, pues sí, la verdad sí, digamos, salió interpretándose a ella misma, y digo, hay que ver qué más va a suceder, si nada más pasa la actuación especial, o va a seguir saliendo, porque eso no, no se sabe todavía. ¿A ti qué te gustaría? ¿Tú que has visto a la actora Paulina Rubio, que siga, o nada más un ratito? Digamos, si está interpretando a ella misma, pues igual sería algo bueno, y algo novedoso también para la novela, ¿no? Pero como bien lo mencionas, hay que ver cómo le funciona el choque de Ego. Exacto, porque digo, Silvia Navarro, si es una, y le digo, su trabajo le ha costado, porque sí, sí la recuerdo en grandes papeles, y sobre todo en la competencia en Tevastecas haciendo bastantes buenas novelas, y eso es lo que le ha costado, ¿no? Precisamente el tener que trabajar en otro lado, que no le paguen lo que es, y por eso yo creo que se ha vuelto tan exigente. Muy bien, ¿qué más, Sonny? Cuéntanos. Bueno, pues ya que estamos con las novelas, fíjate que está por estrenarse a finales de junio una nueva novela que se llama Vencer el pasado. Ah, caray, a ver. ¿Mandé? Sí, sigo, digo, sigue. Es que dije, a caray, a ver, me interesa eso, a ver. Sí, es nueva. Sale ya una actriz ya también ya reconocida, como lo es Gaby Rivero, la famosa amistad Jimena, ¿te acuerdas? Uh, sin olvidarla, de grandes recuerdos. Inclusive después de un programa que tuvo, pero bueno, después te contaré. Para niños, ¿eh? Por cierto. Sigue, sigue. Bueno, sí sale ella, y ella dio la primicia de que la novela va a ser esterilizada por Angelique Goyer, y ya sabe, su adorado, Sebastián Rulli. Sebastián Rulli. Y ya, fíjate que hay varios comentarios en que dicen que ya prácticamente, como les encanta ver a la pareja juntos, que ya creen que, ahora sí que la novela se puede estrenar, si es posible, en una hora, pero, obvio, todavía no, no es posible porque la, la teléfono se va a iniciar grabación a mediados de abril, y también por ahí se contempla que quieren que esté con una de las... Otra vez, perdón, es que no se escuchó. ¿Quieren que qué? ¿Que haga qué? Que esté la actriz, también como protagonista, Annette Michel. Annette Michel. Oye, tiene rato que esa mujer no sale en televisión. Bueno, haciendo algo, ¿no? Como una novela en el... Bueno, como actriz, si está como conductora en un conocido programa de TV Azteca, de Chet. Sí, sí, sí. Sí, pero digo, así como actriz, no, ya, sí, como conductora, sí, pero, oye, qué bueno que tengan la oportunidad. Y yo tengo también una información, ciertamente, donde mencionan que Angelique no firma si no le dan trabajo a su pareja, ¿eh? Entonces, no, no es raro que los veamos juntos. Digo, o sea, qué bueno, a lo mejor hacen buena química como pareja en la pantalla. Pero hay una información que maneja... ¿Sí? Sí, no sé continuar. Ah, hay una información que maneja que la chica, o bueno, la señora, la actriz, para rápido, para no entrar en detalles, pues, no acepta ciertos trabajos, si es que no está ahí su pareja, sino tanto como actor, como compañía, o que esté ahí acompañándola. Porque, pues, recordemos que esta es una carrera en donde, pues, sí entran sentimientos. Lo que decíamos es un momento de Tania Rincón, o sea, es raro lo que sucede con ella y su esposo. Su esposo no es del medio y la acompaña. Me imagino que ella también ha de ver, sin hacer un contrato así, ¿no? Donde pueda acompañar a su familia. Por eso, en el caso de Angelique, bueno, pues, yo creo que igual. Y aparte le da chamba a su marido, bueno, a su pareja. Y, pues, eso es importante. Qué bueno que se apoyen, ¿no? Eso es... Pero, pues, ojalá y también sea por una cuestión de actuación. Y qué bueno volver a ver a Angélica... Digo, Angélica. A Gaby Rivero. Perdón, Angélica, saludos a la Gaby. Perdón. Este, no, a Gaby, este, a Gabriela, porque, pues, sí, es una buena actriz. Te digo, hace tiempo y su programa para mí yo es una buena conductora. Decían que también era medio diosa la señora. Pero, bueno, eso ya pasó. Qué bueno que tengan nuevos proyectos, que tengan futuros trabajos. Eso es importante para ellos. ¿Tú qué opinas, Sonia? Sí, la verdad. Y, mira, este, ahorita Angélica Goyer acaba de terminar una novela que fue Imperio de Mentiras. Su pareja protagonista fue Andrés Palacio. Y antes de esa novela, igual, este, su pareja Sebastián Rodríguez tuvo una participación en la serie del dragón. Sí. Que su pareja era Irina Baeva. En Netflix, ¿no? La pasaron en Televisa también. También, sí. Ah, no, no es cierto. En Bling. No, sí, en Bling, perdón. Sí, en Netflix. No, imagínate que. O fue en Netflix. Yo escuché que fue en Netflix o no. No me acuerdo dónde escuché que fue en Netflix. Estoy mal informado. Sí, sí ubico la serie del dragón. Este, muy criticada, por cierto, porque grababan en... Sí, había poco presupuesto. La grababan en México diciendo que era Japón o cosas así, ¿no? Pero, bueno, o sea, dentro de todo, pues, sí, tiene razón. O sea, ha estado recientemente el trabajo del actor. Y, bueno, hablando de este género, pues, creo que es importante recalcar que sí, siempre tiene que estar en la mira, tiene que estarse actualizando, tiene que estar representando nuevos papeles, porque la verdad, pues, de la belleza no nada más. Es lo que decíamos de Fernando Colunga. Mira, ahorita ya le dan papeles por su actuación, ¿no? Por su físico. Qué bueno que sea eso. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad, sí. O sea, que se demuestra que hay muy buenos actores, sobre todo que no es nada más el físico, ¿no? Porque muchos se dicen, ay, es que le dan trabajo por el físico. O sea, tanto hombre o sea mujer, ¿no? Pero qué bueno que ya estén demostrándose. La verdad, tiene a mí, no solamente son una cara bonita. Muy bien, Sonny. Sonny, una última información que tengamos para poder ir despidiendo este programa. Digamos, ahora sí, esas son las noticias un poquito más recientes. ¿Y qué te parece si mejor los dejamos picados para el siguiente programa? Que estén atentos a nuestra próxima transmisión. Me parece perfecto. Oye, la verdad es que el fin de semana, pues sí dio algunas notas y me parecen importantes. Y sobre todo porque, pues tiene razón, la semana siguiente tendremos todavía más información porque tenemos que dar a salida. Vamos a dejar los picados. No podemos seguir haciendo más tiempo en este programa. Vamos a ir de más a menos. No, de menos a más. De menos a más, Alex. ¿Cómo que de más a menos? No, no, no. No, es verdad. Perdón, no sé en qué estoy pensando, pero bueno, Sonny. Oye, me dio gusto volver a verte. Me dio gusto volver a hacer contigo este programa. Gracias a las personas que lo han estado viendo, a las personas que espero más adelante se pongan en contacto. Vamos a subirlo a Facebook. Busquen la página como sala de prensa. Y en el momento en que salga, pues vamos a empezar a poner horario. ¿No te parece bien, Sonny? Sí, así es, Alex. Hay que mencionar que esta fue una transmisión de prueba. A ver cómo salía. Esperemos tus comentarios, que les haya gustado. Y en la próxima transmisión ya vamos a hablar acerca de unos premios que andan ahorita, por ejemplo. ¡Ah! Y hay que ver quiénes van a ser los ganadores. Muy bien. Bueno, pues ya nos dijo Sonny. Tiene premios, tiene sorpresas, tiene más información para la próxima semana. Sonny, ¿algo más antes para despedirnos? ¿Algo para el público? No, pues un gusto volver a saludarlos a través de las redes. Como bien lo mencionabas, se va a publicar lo que es en Facebook. También en la página, síganla, se llama Sala de Prensa. Estamos Alex, estoy yo y próximamente también se va a unir por allá. Ella ahorita no pudo estar con nosotros por problemas de conexión. Pero bueno, esperemos que en la próxima transmisión yo esté aquí acompañándonos. Nos faltó Soraya, un abrazo, muchos, muchos besos, saludos. Gracias, Sonny, gracias, amigos, nos estamos viendo. Esto fue Sala de Prensa. Adiós. Adiós.